A ver, a ver, nuevo, nueva, nueva, nueva campeona, estaba viendo el mundial, o sea, lo de las, el concierto, me pongo nervioso, estaba viendo el concierto y nos ha sorprendido Riot con la nueva campeona, con la nueva campeona, vais a flipar, si no lo habéis visto, vais a flipar, no tiene nada que ver con el League of Legends, vamos a ver el vídeo. Chavales, atención, esta campeona me encanta, eh, atención, pero que es eso, jajaja, tiene un portal, tiene una pasiva que tiene tres orbes, ahhh, que dices, ahhh, aparece la hermana de Geeks de cartoon, me recuerda a Yu-Gi-Oh cuando, cuando las cartas estas de cartoon. Tío, cuando se convertían todo en, en dibujos. Hostia, como mola, tío. Un yo-yo, ay, por favor. Pero, ¿de dónde ha salido este campeón? Vale, me acabo de dar cuenta de una cosa, es que no sé cómo no lo he visto, vale, que esta campeona puede coger los flash que usa el enemigo, y también los objetos. Es increíble, no sé si se lo estáis viendo en este vídeo, seguramente sí, vale, pero cuando se flashea Tarik y Jeans, tiran como unas bolitas, y si os fijáis en las bolitas, es el flash y el limpiar. Entonces, cuando pasa por encima del flash, puede volver a usar el flash, es increíble, esto es la hostia, joder. Tiene muchísima movilidad, tío. ¡Es genial! ¡Oh, la skin! ¡No! ¡No! Vamos a verla. A ver, ¿saldrá ahora la skin? Ahí, ¿es esa? Sí, es esa, creo, no. Dicen que duerme muchísimo, muchísimo tiempo, eh. Ay, por favor, me encanta la skin. Ay, pero, por Dios. ¡Se está comiendo un helado, tío! Por favor. ¡Cómo mola, tío! No tiene nada que ver con el LOL, eh, chavales. No tiene nada que ver con el puto LOL. Vamos a repasarla, ¿vale? Tiene un portal. Luego tiene como ataques, eh... Ataques especiales con unas orbes que tiene. Eso no tengo ni puta idea de lo que es. No tengo ni puta idea de lo que es eso. Y esto es como una burbuja que duerme, que lo hemos visto en el PVE. Que si te comes la burbuja, se deja en el suelo. Y si pasas por delante, al final, después de unos segundos, te acabas durmiendo. Y bastante tiempo, eh. Está en la utilupola, ¿eh? Lo habéis visto. Lo del portal me flipa, no sé cómo irá. Pero lo del portal es una pasada. Vamos a ver exactamente lo que es. A ver, porque tira una cosa hacia atrás. Vale, que es lo que hemos visto antes. Se mete dentro del portal, sale en su cara. Le pega, pero no hace nada. Simplemente hace... No sé. Vemos que tira lo del dormir. Pero como le pega, le despierta, ¿no? Supongo que cuando le pega, se despierta. Pero tiene una movilidad increíble. Corre muchísimo, tío. Se la ha sacado Riot. O sea, yo sé que esta skin... O sea, esta campeona va a tener muchísima crítica, ¿vale? Hay gente que le va a encantar como a mí. A mí me flipa. Algo que se salga del meta. Algo que se salga de todo lo establecido. Me encanta de por sí, ¿vale? Y también sé que hay mucha gente que es muy conservadora. Que es muy fiel al estilo de League of Legends. Que esto no pega una mierda. No pega nada, tío. Pero por eso me encanta, joder. Porque hay que romper esas barreras. Espero que os haya gustado este vídeo. Ponedme por aquí abajo qué os parece esta nueva campeona. Cuando salga el teaser oficial. O sea, con todas las habilidades y demás. Le echaremos un pequeño vistazo. Y bueno, la primera campeona de la nueva season. Pinta bien, pinta bien. Riot creo que lo está haciendo muy bien. Y se llama Zoe, por cierto. Le pega mucho. Le pega mucho eso, ¿eh? Parece sacada de Disney Channel. Anda que no. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y seguimos con el maratón, ¿eh? Seguimos con el maratón de Pentakill. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego!